ULTRA TELEVISIÓN Aquí, donde tú vives Que es Demente Vamos a estar jugando para regalarles boletitos para que se vayan, que se lancen al cine de Chedrawe a ver la premiere de Amanecer Les voy a regalar unos boletitos para que se vayan a ver la premiere de Amanecer, si les gusta esa película Ah si Ya, vamos a jugar un jueguito bien simple, ¿me acuerdas esta carna? Vale Y ahora van a jugar contra Ulises y Carlita, lo que es este Demente, ¿vale? Y a Ulises les va a explicar Aquí yo estoy deteniéndole los helados a las niñas Entonces vamos a empezar, ¿vale? Sí, va bien, va bien, ¡ay, va bien! ¡Aaah! ¡Fuera! Porque como voy a hacer la mera, mera premiere para que se lancen, ¿quieren decir algo al respecto? No, que ganamos Ganamos Y que les debo un helado a esas ¡No! ¡Fuera, arruin, amarito! ¡Oooaw! ya perdiste ya perdiste no es igual amar es vivir querer es gozar ah y leal con lo que quieran como te sientes después de esta derrota ay muy mal carnalito son novios y que se quieren mucho beso beso no se van a dar un besito no chiquito no es para la cámara una chiquitita un beso me toca rojo naranja no la tería le soplaron y ahora si no le hizo caso increíble se van a ganar su boleto para que se vayan a ver amanecer verdad que sí apos no lo vamos a permitir fíjate porque les vamos a ganar no yo perdió otra vez enorme nuestro compañero lleva récord perdedor de 55 ok blanco lila naranja rojo 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 verde es que yo no quería salir, mira como ando ya que? cambia verdad naranja verde amarillo otra vez somos muy malos para si hubiéramos traído un gato como te sientes después de haber ganado no pues muy bien muchas gracias verdad que no fue tan difícil? no verdad que no somos expertos en este juego? la verdad no verdad que nos falta mucha práctica? si verdad que estamos bien guapos? no ya ya y bueno se acabo se acabo todo esto ya perdí soy un fiasco para elementales oye mi hermano no pero si nos dieron un baile bien gachote como que si nos falta entrarle un poquito a la la coordinación de los colorecitos no ves como viste tu carlita? pues hay que aprenderselos bien entonces nos olvida mi querido Uli como te la pasaste? uy muy chido pero huicho nada cero perdiste suerte para la próxima ok amigos pues nosotros nos despedimos sos fuerte el escuadrón ultra vive la vida ultra ultra televisión aquí donde tú vives